Hola mi familia de YouTube. Bienvenido a mi canal. La noticia que hace feliz a Alil Brahim. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. El intercambio que conmovió a Alil Brahim Ceyhan, el guapo actor de la serie Emanet. Como saben, Eid Alada se acerca en Turquía. La página de fans de Alil Brahim Ceyhan le dio una sorpresa. Estimado Alil Brahim, lo felicitamos a usted y a su preciosa familia por Eid Alada. Sus admiradores y seres queridos en Irán donaron dinero en efectivo a 30 trabajadores sin hogar y madres bajo la supervisión de la organización benéfica o midenlorestan con motivo de Eid Alada. Es tan bueno que tú y tus fans tengan un gran corazón bondadoso. Alil Brahim Ceyhan estaba muy feliz y conmovido por esta noticia. Alil Brahim dijo, Estoy muy feliz es verdaderamente un sentimiento indescriptible ser la causa de tan sinceras acciones. Muchas gracias. Gracias a todos los involucrados. Que haya lo acepte. Felices fiestas, respondió. Alil Brahim es amado por todos. Hemos llegado al final de nuestras noticias. Cuídate. Adiós.